El motor de este mini proyecto Sara, este es un regalo que te ha hecho uno de los patrocinadores de la, no lo que usted llama patrocinadores, es una empresa comprometida como Ed Vinci, es de Edamar que es para que pases un día de spa y simplemente darle la gracia pues Laura Poe por una conferencia que nos va a dar ahora sobre microplásticos a los amigos de Rotary Club Gracias por venir en Plastic Shop Gracias a David, a todo el grupo de Inpronunciable US ¿Cómo es? Urban Sketchup Que hacéis un proyecto chulísimo, gracias Gracias a Iñaki por la fotografía, el vídeo Gracias a los amigos de Manuka Anantara, seguro se me escapa alguien Un montón de gente, Cristina Yoga está colaborando Muchísimo, cada vez se está uniendo más gente Gracias a todos por venir Gracias al Ayuntamiento, a la Delegación de Medioambiente No conocía, he encontrado un grupo humano increíble Sois la bomba Tanto humano como profesional Muchísimas gracias por vuestra ayuda Muchísimas gracias a todos